¡Otraje! ¡Ni no nos sigan en él! Avanzando hacia el futuro, como siempre una vez más Padeciendo fieles cambios de tensión Una voz de la ley profunda se ha clavado en mi interior No me para de latir el corazón Semiocuntos en el aire de esta enorme capital Buscando nuevas metas que afrontar Por mi coisco, paradiso, neta Y en de que llegue y dago Piñonza esta que el diri que congó Sobreviviremos hasta la edad mortal El manejo fiel a tu libertad Aunque tengamos que vivir en una nave espacial Sobreviviremos, sobreviviremos a encontrar Quiero que mi corazón no me ahogue más la voz Que mis dedos tiemblen por el buen sentir Que las notas que hoy os lanzo las podáis sentir también Sobreviviremos a este mundo cruel Cada segundo que pasa es un tiempo irreparable Y otra vez en vivo aquí poder decir Que hay un hombre en el piano y miles detrás de él Siempre hay algo que nos hace sentir bien Sobreviviremos, sobreviviremos a esta década mortal Sobreviviremos a esta década mortal Sobreviviremos, sobreviviremos, sobreviviremos a esta década mortal Sobreviviremos, sobreviviremos a esta década mortal En una nave espacial Sobreviviremos, sobreviviremos a esta década mortal 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 Sobreviviremos a esta década mortal